La asesora del Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca, Yanis Santiago Rodríguez, informó que aunque las personas se capaciten en el nuevo sistema acusatorio adversarial, será hasta que operen este sistema cuando se vea el conocimiento que tengan en el tema. Bueno, esta se denomina, es una plática, charla de sensibilización del sistema acusatorio adversarial, está dirigido a autoridades municipales y policías o cuerpos de seguridad de la región. Tratamos de hacer la invitación a varios municipios para que pudieran asistir y ahora sí que tuvieran como la información de primera mano. Bueno, definitivamente esta plática, aunque por el tiempo es bastante corta, pero bueno, no es la única información que han recibido, se ha venido trabajando desde el mes de febrero con varias autoridades y con varios municipios, empezamos un trabajo de sensibilización con ellos, implementamos un curso de capacitación y entonces creo que han tenido bastante información al respecto, pero pasa lo mismo que con los abogados, el conocimiento que puedan llegar a obtener del sistema, pues no va a ser objetivo hasta que lo vengan a operar y tengan los hechos en mano. Esta charla, como la llamo, abarcó temas como las funciones que le corresponden a los ministerios públicos, a los elementos de seguridad, a los defensores y a los jueces, además de que se informará de la figura de los jueces que aparecen en el nuevo sistema, así como principios y antecedentes de la reforma. Santiago Rodríguez apuntó que seguirán con esas pláticas a otros sectores de la sociedad. Bueno, propiamente no cursos, pero sí algunas otras actividades para diferentes sectores de la población, tenemos pendiente algunas actividades con estudiantes, tanto de universidades como de nivel bachillerato, y también algunas actividades con periodistas, próximamente tendrán un taller específicamente para que ustedes conozcan cuál es el marco de derecho que les limita a ustedes a respetar también tanto las garantías del imputado como las de la víctima. Será el próximo 27 de septiembre que este nuevo sistema se implemente en la cuenca del Papaloapan, en donde instalarán dos juzgados, uno en Tuxtepec y otro en Acatlán, con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.